que pasa mis guachos espero que se encuentren todos muy bien en esta oportunidad vamos a hablar de la selección boliviana específicamente del nuevo entrenador así que sin nada más que agregar comencemos con el vídeo con mis guachos altiplánicos una vez consumada la eliminación de la selección boliviana del mundial de catar 2022 y posteriormente la partida del profesor césar farías la federación boliviana de fútbol está buscando un nuevo entrenador que se haga cargo del combinado nacional obviamente hay que tener en cuenta que cuando se está buscando un entrenador siempre hay bastante humo de por medio pero voy a pasar a mencionarles los nombres de entrenadores que han sonado más fuerte para hacerse cargo de la selección boliviana voy a comenzar con marcelo bielsa argentino de 66 años que actualmente se encuentra sin equipo su último club fue el leeds united de inglaterra donde siento que tuvo una buena gestión dirigió a la selección argentina y a la selección chilena clasificando a ambas a la copa del mundo y siento que si se concreta sería una gran noticia para la selección boliviana siguiendo con juan antonio pizzi argentino nacionalizado español de 53 años actualmente se encuentra sin equipo su último club fue racing de avellaneda argentina y a nivel de selección dirigió a la selección chilena donde fue campeón de américa y a la selección de arabia saudita en el mundial de rusia 2018 continuando con roberto mosquera peruano de 65 años actualmente dirige a sporting cristal de perú es un entrenador de mucha experiencia y tuvo paso por el fútbol boliviano dirigiendo a jorge wisterman y al royal party pasando a pablo escobar paraguayo nacionalizado boliviano de 43 años ex seleccionado boliviano actualmente se está haciendo cargo de las selecciones menores de bolivia también fue ayudante técnico de farías en la selección mayor y se especula que la federación boliviana está analizando dejarlo en el cargo de entrenador de la selección mayor de bolivia siguiendo con sergio batista argentino de 59 años que cuyo último club fue el catar si es de catar el año 2019 también fue entrenador de la selección argentina y en el último tiempo sonó con bastante fuerza para hacerse cargo del combinado altiplánico continuando con daniel pasarela argentino de 68 años cuyo último club fue river plate en el año 2007 por ende se me hace poco factible que sea opción a dirigir a la selección boliviana y como dato de color este era el presidente de river plate cuando se dio el histórico descenso del cuadro millonario y por último peñat san jose entrenador español de 42 años que actualmente se encuentra sin equipo su último club fue el mazatlán de méxico tuvo paso por el fútbol boliviano fue campeón en dos oportunidades con el bolívar por ende como conoce el medio me parece una opción bastante factible para hacerse cargo de la selección boliviana así que nada más pues gente espero que les haya gustado el vídeo les agradezco mucho que lo hayan visto agradecería mucho un like o que se suscriban al canal para seguir creciendo también me ayudarían bastante si comparten este vídeo déjenme en los comentarios quién les gustaría que fueran entrenador de la selección boliviana y sin nada más que decir nos vemos en la próxima cuídense todos los quiero caleta besito besito chau chau